Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Muy bien, pues nada, me he puesto este gorro para desearos felices fiestas a todos y a todas, ¿vale? Desde aquí, desde Sevilla, a vuestros corazones. En realidad, afuera aparte, que estamos en Navidad, me lo he puesto porque no me he peinado y tenía que grabar este vídeo. Y digo, bueno, así matamos dos paros de un tiro, ¿vale? Me ahogo, pero más que no fumo. Bueno, estoy haciendo un cambio de agua, ¿vale? Y quería grabar un poco, aparte de hacer el cambio de agua, que veáis cómo lo hago. Que veáis un poco cómo va esta semana los gambarios, ¿vale? Bueno, voy a darle la vuelta a la cámara. Bueno, pues nada, aquí está. Para que veáis más o menos, pues este le hemos cambiado unos 5 litros. Este, que es de unos 30 litros cubos, también le hemos cambiado unos 5 litros. Y bueno, pues lo que hacemos es, con este que tengo aquí, saco el agua, ¿vale? Rápidamente. Y directamente a un cubo y del cubo al desagüe. Porque el desagüe lo tengo bastante lejos de aquí, no lo puedo hacer directo. Aunque la manguera es larga, pero queda demasiado lejos. Y ahora, con este tupper, que ya tenemos preparado el agua con las sales, y una bombita de recirculación, para que siempre esté recirculando el agua y se estén mezclando las sales con el agua, hacemos lo que es el cambio. Sale este macarrón, eso sí es manual. Algunos compañeros lo tienen súper chulo. Automático. ¿Vale? Mira, a ver. Y poquito a poco, pues, se va llenando. Para los que le vaya a cambiar el agua a la gamba, pues lo tendréis que hacer gota a gota, ¿sabes? Por goteo. O bien, pues, como hemos visto muchas veces que vamos a aclimatar la gamba, pues también lo tendremos que hacer por goteo. Aclimatar una gamba así es una locura, ¿vale? Es un suicidio. Bueno, suicidio no es asesinato porque la estamos matando nosotros. Bueno, venga, rondita rápida a la estantería. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos a la Red Wine, ¿vale? Ah, este sí hemos sufrido una baja, ¿vale? Eran cinco y hemos sufrido una baja porque a la hora de la aclimatación, una saltó, ¿vale? Y cuando me di cuenta ya era tarde. De todas formas la metí y estuvo aquí unos dos días. Al tercer día murió, ¿vale? Nos hemos quedado con cuatro. A ver si tenemos fuerte y hembras y machos. Seguimos. Aquí tenemos a las híbridas de Pinto, ¿vale? Las de las motitas. Aquí tenemos ahora mismo otra baja, no la he visto, ¿vale? Nos hemos quedado con ocho individuos. Lo que no sé es si está escondida o es una baja, ¿vale? Y algunas las tenemos jugadas. A ver lo que dice este. Se instaló el 19 del 11. Lleva apenas un mes con nosotros. Aquí tenemos al fantástico gambario de la CBS, que como veis, pues este sí que va sobre ruedas, ¿vale? Está todo lleno de crías. Hay crías por los cristales, hay crías por el filtro. La verdad es que bastante contento. Tienen henta igual, ¿vale? O sea que yo ya he visto por ahí cositas chulas. Pero bueno, vamos a darle tiempo. Esta parece rojita. Parece rojita o un descarte en un castillo. No lo sabremos. Vamos a darle tiempo y nada. Este va solo. Va fabuloso. Bajamos y tenemos las Pinto. Las cebras. Red. ¿Vale? Perdonad que los reflejo. Aquí las tenemos todas. Tenemos unos siete individuos. Cinco... No, ocho. Ocho individuos. Tenemos cinco adultos, semi-adultos. Y tres... Tres crías como estas, de este tamaño, ¿vale? Este va perfecto también. Están mudando. También llevamos un poquito tiempo con nosotros, la verdad. No lleva ni un mes, ¿vale? El 29 del 11. Esto que está aquí escrito, os lo voy a explicar. Estos son los cambios de agua que les voy realizando. Y esto lo tenía puesto aquí, ¿vale? Como esta. Que es en el momento en el que ciclé las urnas, ¿vale? Para ir llevando la cuenta y lo voy apuntando en esta banda de aquí. Si queréis, pues bueno, lo podéis hacer vosotros porque esto es libre. ¿Vale? Aunque luego no digáis que lo habéis visto en otro canadero. Que es mentira. Lo habéis visto aquí. Bueno, pasamos. Aquí tenemos a la TV de Fer, ¿vale? Este acuario, igual, no tenemos ninguna baja. Todo perfecto. Van creciendo. Van cogiendo unos colores preciosos. Tenemos ejemplares muy chulos. Vamos a ver si vemos alguno. Pillamos alguno. Cositas muy simpáticas. Y bueno, pues... Este me gustaría hacerle más adelante, hacerle buenos cambios de agua. Perdón. Buenos cambios de agua. A ver... A ver qué podemos sacar de aquí. Aquí abajo, falta una urna. Que la tenemos ahora mismo utilizando de hospital. Una hospital, ¿vale? Esta la tenemos vacía. Está perfectamente ciclada. Está funcionando todo bien. Su luz, su filtro, etc. Pero ahora mismo está vacía. Porque esto va a ser para, como diría Agustín de Sawyer el ring. El picadero, ¿vale? Aquí meteremos algunas parejas. Para ver qué pasa. Y aquí, pues... Está precioso, la verdad. Ahora tenemos el acuario de las Neo, ¿vale? Algunos ya sabéis que yo tenía Red Cherry, Blue Velvet, Rilly. Mira, por ahí va una Blue Velvet preciosa. Y bueno, pues... Como no puedo tener acuario para todo, pues... Aquí lo hemos metido. Pero la verdad es que... Una preciosidad de Gambario. No tiene sustrato. O muy poco, ¿vale? Le hemos metido esa ramita con esos helechos. Lo demás es musgo. Dos tipos. Y poco más. El agua súper cristalina. Las gambitas súper felices. Y poco más. De vez en cuando un cambio de agua. Y va solo. Bueno. Pues no me enrollo más. Aquí os dejo. Uy, casi se me desborda este. Ya le está faltando poco. Para este cambio de agua. Y bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Y nada, chavales. Si estáis suscritos, gracias. Si no estáis suscritos, gracias también por ver este vídeo. Pero si queréis, pues podéis suscribirse. Que es gratis. Y nada. Si queréis ver más vídeos como estos. Se tenéis que suscribir. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, felices fiestas. El Señor bendiga a todos. Y sé bueno. Chao. 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 Chao.